¡Ey! 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 ¡Apaga tu grabadora! ¡Y que revientan las grabadoras! ¡Solo tambor! ¡Ey! 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 ¡Apaga tu grabadora! ¡Ey! 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 ¡Apaga tu grabadora! ¡Por ahí dice enterretada! ¡Murmura toda la banda! ¡Por ahí dice enterretada! ¡Murmura toda la banda! ¡Recuérvete pa' tu casa! ¡Ya nos bajas de la chamba! ¡Recuérvete pa' tu casa! ¡Ya nos bajas de la chamba! ¡Oye, pero que rico caldo! ¡Y no se te vaya a mojar la grabadora! ¡Y eso es que apenas son 10 años! ¡Y vamos! ¡Vamos! Ey, 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 apaga tu grabadora Ey, 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 apaga tu grabadora Por ahí dicen que es rentada, murmura toda la banda Por ahí dicen que es rentada, murmura toda la banda Mejor vete pa' tu casa, ya nos bajas sin la chamba Mejor vete pa' tu casa, ya nos bajas sin la chamba Y esa grabadora, sí que es poderosa Con esa grabadora, pones a todo volumen Zúmele, zúmele, guía el chingón Ey, 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 no apagues la grabadora ¡Vamos! 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 ¡Vamos!